El cuadro que continúa es el cuadro de trayectoria de matrícula durante el ciclo lectivo 2020 al cierre del ciclo lectivo 2020. Este cuadro siempre nos trae dificultades, en general en primaria y secundaria, que son los que lo tienen al cuadro. Acá vamos a consignar la matrícula que tuvimos el año pasado por fila. Acá ya tenemos en cada fila cada grado. Por ejemplo, si el año pasado nosotros tuvimos dos o tres primer grados, vamos a tener que agrupar toda la matrícula de primer grado. El nivel, por ejemplo, va a ser el primario de duración seis años, el total de la matrícula que yo tuve el año pasado. Yo en este caso voy a poner, por ejemplo, doce. De esos doce, cuatro varones. Esto dice matrícula al 30 del 20, según cuadernillo. Y para los de periodo especial es al 31 del 12 del 20, 19, porque es el periodo anterior. Recuerden que el periodo especial está cargando la matrícula del periodo que cerró en junio. Entonces, la trayectoria de ello va a ser el periodo 19-20. Después, la columna que sigue, ¿cuántos ingresaron después del 30 del 4? Es decir, después de la fecha de corte que tenemos nosotros, ¿cuántos se incorporaron? Los que vinieron con pase o vinieron de otra escuela o otra provincia a nuestro establecimiento. Por ejemplo, yo tengo que ser mi incorporo uno. Acá se comete un error muy común, porque dice matrícula al 30 del 4 del 20, según el cuadernillo, y ponen 12 y 4 en este caso. Y cuando ponen entrado después del 30 del 4, la repiten. Y están en un claro error, porque no es que se han aumentado 12 chicos. Sino que si la matrícula era la misma, queda vacío. Voy a poner que se me ingresó un balón. Después, ¿cuántos de esos chicos se fueron con pase? Si no se me fue con pase ninguno, no consignó nada. Y si se fueron, la cantidad de los chicos que se fueron con pase. Luego, la cantidad de chicos que salieron sin pase. Este es importante, es muy importante este dato. Por lo general, no suelen consignarlo. Y es importantísimo, ya que desde este dato sale el abandono. Los índices de abandono pueden estar dados acá de los salidos sin pase. Voy a poner dos y uno sin pase. De modo que la matrícula al último día del año va a ser la matrícula inicial, es decir, los 12 más los que entraron después del 30 del 4 menos los salidos con pase y los salidos sin pase. Que tenemos acá, está dado una pequeña fórmula de cómo calcular la matrícula al último día de clase. Sería la columna A más B menos C menos D. De modo que si yo tenía 12 y se me agregó uno, voy a tener 13. Menos los dos que se me fueron sin pase, me voy a quedar con 11 chicos. Y luego los varones. Tenía un varón, se me agrega uno. Tengo cinco menos uno, vuelvo a tener los cuatro que tenía. Una vez que consignamos la matrícula al último día de clase, tenemos la columna que dice promovidos al último día de clase. Es decir, vamos a ver en la trayectoria cómo le fue a esa matrícula. De modo que vamos a tener cuántos son los promovidos al último día de clase. Por normativa, en el año 2020, todos fueron promovidos. Todos fueron promovidos. Pero vamos a tener la diferencia de que los promovidos en examen en diciembre, febrero y marzo son los chicos que ya quedaron en condición regular de poder acceder al año siguiente. En esas fechas, en las de diciembre y marzo. Entonces van a ser promovidos en examen. Y si quedaron en el acompañamiento pedagógico para el posterior, no quedan desaprobados, sino que lo vamos a tener en la columna del cuadro 2.1 consignado la matrícula de promoción asistida o acompañada. Eso es muy importante. Y lo que no vamos a tener es matrícula de no promovidos. Hasta ahí, todos suman a la trayectoria de los chicos de nuestra matrícula. Entonces yo voy a poner que promovidos al último día de clase, tuve 8 de los 8, 2 varones. Y promovidos en examen, 3 y 1. De modo que la diferencia, la sumatoria de ellos, me tiene que dar la matrícula al último día de clase. Los 11 y 4. Vamos a ver. Seguramente me va a tirar el ron. Después de que veamos nuestra matrícula, tenemos alumnos regulares promovidos entre diciembre y febrero que vinieron de otra escuela. Sí, chiquitos que vinieron solo a los exámenes y promocionaron y están en condiciones de acceder al año siguiente. Otros promovidos en exámenes libres, reválidas y otros regímenes de promoción. Del 1 del 1 de mayo del 2020 al 30 del 4 del 21. Son los chicos que por allí vienen de otros países y necesitan revalidar los espacios curriculares y están promovidos. Se dan muy pocas estas situaciones. Bien, verifico y el error que cometo siempre es no haber rellenado con cero. Relleno los casilleros todos con cero, verifico y lo primero que nos aparece es una advertencia porque el sistema está haciendo el control con la matrícula que yo cargué el año pasado. En esta escuela que estoy utilizando de ejemplo, el año pasado aparentemente no tenía primer grado y yo ahora estoy poniendo que tenía 12 y 4 en primer grado. Entonces eso hay que controlarlo con lo que cargamos el año anterior. Hay un error que cometen muy común que se fijan en el registro de asistencia de fin de año cuántos tenían y eso lo consignan como matrícula inicial cuando en realidad están contando de menos porque se quiere saber cuál es la trayectoria que tuvieron, si se fueron, si se fueron sin pase si promovieron o se quedaron eso es la parte más importante, este es uno de los cuadros más importantes y de los que más datos se puede sacar. Por ejemplo, ha pasado mucho que no consignan los salidos sin pase y cuando se hacen los cálculos de índice de abandono van cada vez más bajo, van mejorando y en el aula por lo general no pasa eso. La realidad es otra pero el problema está en que no cargan bien la información. Acá me figura en error el 4 y me está diciendo que difiere la sumatoria de los promovidos al último día de clase con los no promovidos y demás. Entonces si yo reviso la información tengo promovidos al último día de clase de varones tengo 2 promovidos con exámenes tengo 1 y me está faltando una persona. Entonces yo acá pongo 2 verifico y ya me habrá corregido mi cuadro de trayectoria. Cuando cargan el sexto agrado los promovidos al último día de clase y los promovidos con exámen nos va a dar el total de egresados que lo cargamos en la columna que continúa que es la de egresados. Recuerden siempre tener en cuenta según su registro el movimiento de la matrícula porque casualmente este cuadro marca la trayectoria de los alumnos.